La temporada de mangos está apenas terminando. En la India es algo grande. Si miras el árbol de mango en el mes de octubre, noviembre, diciembre, no ves nada de dulzura saliendo de él. De repente en enero o febrero salen las flores. No son tan atractivas como las flores de jazmín o de rosa o algo. Salen algunas florecillas pequeñas. Supón que no sabes que este es un árbol de mango. Y tú lo pruebas, coges una hoja y la muerdes. Es bastante amarga. Pero, de repente en el mes de abril, mayo, enormes gotas de dulzura. Colgando ahí en el árbol. Así que, si no tuvieras previo, conocimiento previo de que este es un árbol de mango, ¿creerías que este árbol está realmente fabricando esta dulzura? Pero, ¿crees que de repente en abril llegó la dulzura? La dulzura ha estado fabricando poco a poco esta dulzura y la ha sacado en una temporada determinada. Pero, ¿ha estado activo durante todo el año, no es así? Los mangos se dan solo en una temporada. Notas el dulzor solo en un tiempo determinado. Esto no significa que el árbol de mango no se estaba esforzando y trabajando para producir esa dulzura. Cortas cualquier parte del árbol de mango y la pruebas, no encontrarás el más mínimo matiz de dulzura, créeme. Pero cuando llega el mango, ¡cuánta dulzura! ¿De dónde viene? Ha estado trabajando en ella. No podías verlo. Similarmente, ¿es un proceso? Sin duda es un proceso. Pero, ¿puede todo el mundo ver el proceso, identificar el proceso? No. Cuando alguien está evolucionando en el camino espiritual, los demás piensan que está loco. Alguien piensa que es un indigente, alguien piensa que es un vagabundo, alguien piensa que es otra cosa. Pero cuando llegó la dulzura, todos los que la prueban se dan cuenta de que esto es algo fantástico. Entonces, nada en el universo ocurre. Bang, bang, bang. Todo es un proceso. ¿Puedes identificar el proceso? ¿Puedes reconocer el proceso? Es la pregunta. Generalmente, cualquiera que lleve, generalmente, entre los seres humanos cuando son niños, cualquier niño que lleve un cierto nivel de genio dentro de él, que es irreprimible. Todos tienen genio dentro de ellos, pero son reprimibles. Los sistemas en la sociedad, sus propios miedos, sus propias ansiedades, su propia necesidad de seguridad, reprimen su genio. Todos los seres humanos tienen algún tipo de genio, pero más del 90% de los seres humanos nunca encuentran expresión a ello, porque ceden a otras cosas. Las cosas se vuelven otras cosas, se vuelven más importantes. Cuando tenías 12, 15, pensabas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir a la luna, pero viste a la chica del barrio y empezaste a llamarla a la luna, la luna desapareció. Así que, de esta manera, en todo el mundo la posibilidad es amplia. La cuestión es, ¿puedes sostener el proceso y permitir que se convierta en esa posibilidad? Entre la posibilidad y la realidad hay una distancia. La mayoría de la gente no tiene el valor ni la convicción de recorrer esa distancia. En gran medida, el proceso espiritual es una especie de entretenimiento. Vas a discurso tras discurso, discurso tras discurso, lees más y más libros, y debates como tu Atman para Matman, tu alma está flotando aquí, allí, y sobre el cielo y el infierno y todo, pero no haces nada sobre éste. Es en gran medida como entretenimiento. Así que, hay un proceso con seguridad. El proceso puede ser abordado conscientemente. O, puede ser un proceso inconsciente, pero estás haciendo las cosas correctas. Esta es la belleza de este universo. Lo sepas o no lo sepas, sabiéndolo o sin saberlo, con disciplina o con indisciplina, con amor o con odio. Si haces las cosas correctas, las cosas correctas te sucederán. Esa es la belleza de este universo. Así que Shankara, Adi Shankara, dijo, Yogara tova, bogara tova. De alguna manera, ya sea a través del yoga o del boga, de alguna manera hazlo. De alguna manera encuentra la verdad de tu naturaleza interior, porque lo que estamos considerando como verdad es simplemente esto. Lo que sea que funcione en todos los niveles de la vida debe ser la verdad, ¿no es así? Lo que realmente funcione en todos los niveles de la vida debe ser la verdad. Cualquier cosa que conozcas en tu vida, ponla a prueba ahora mismo, porque tienes una mente que puede proyectar. Ahora mismo, te esfuerzas por un determinado nivel de ingresos, o un determinado tipo de casa, o un coche, o algo más, o algo más. Sitúate en diferentes etapas de la vida, y mira si sigue significando mucho para ti. Verás, supón, no mañana, digamos dentro de 100 años, estás en tu lecho de muerte. Solo mira si tus joyas, tu maquillaje, tu coche, significarán algo para ti ese día. Esto no significa que debas renunciar a ello hoy. Es solo que debes mantenerlo en su sitio, no debes llevarlo en tu corazón. Hay una diferencia entre utilizar algo y ser utilizado por algo. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente no sabe cómo usar las cosas que compran. Las cosas que compran los están usando a ellos. Están esclavizando al ser humano. Cualquier cosa que quieras usar, puedes usarlas, o no es un problema. Pero el problema es que dejas que esas cosas te usen a ti. Esto no está bien. Así que si solo te ocupas de no ser utilizado por nada, entiendes el papel limitado que todo tiene en tu vida, el papel limitado de tu educación, el papel limitado de tu carrera, el papel limitado de tu matrimonio, el papel limitado de tus relaciones, el papel limitado de tu riqueza, el papel limitado de todo lo que estás haciendo, si entiendes dónde empieza una cosa y dónde termina, entonces no tienes que hacer nada. El proceso espiritual está activo. Cuando la temporada sea adecuada, las flores florecerán y los mangos vendrán. El proceso espiritual está activo.